La venta de vino por internet mueve en España más de 600 millones de euros al año, lo que supone ya el 8% de todo el vino que se comercializa. Las tiendas online van arañando poco a poco terreno a la hora de adquirir una botella de vino frente a las formas más convencionales como pueden ser los supermercados o los comercios especializados. Según datos ofrecidos por el Observatorio Español del Mercado del Vino, la venta de este producto por internet representa ya el 8% del total de la mercancía puesta a disposición del cliente potencial por parte del sector bodeguero, una nueva forma de compra muy usada por el público especialista en vino, por lo que es imprescindible dominar su lenguaje comercial y de distribución, completamente distinto al de los canales habituales. En Castilla-La Mancha, la compra de vino a través de las páginas web de las distintas bodegas está empezando a provocar que aumente la brecha entre su consumo en los hogares y el efectuado en hostelería, este último representando el 40% del total. La venta a través de internet va a contribuir a acentuar más esa extensión del consumo a los hogares. Que hay países que ya tienen más acentuada la proporción, como puede ser por ejemplo el Reino Unido, en que hay una clara mayoría de consumo en los hogares que en los puntos de consumo en hostelería. Si esta proyección de la venta online continúa, las bodegas nacionales recortarán distancias con sus homólogas del resto de Europa.